Hola y bienvenidos a mi canal, donde exploramos la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Acompáñame a explorar el a menudo incomprendido mundo de las serpientes y descubrir cómo estas criaturas tienen un papel especial que desempeñar en el ecosistema y cómo también nos enseñan valiosas lecciones sobre la creación de Dios y su plan para nuestras vidas. Las serpientes han desempeñado un papel importante en muchas culturas a lo largo de la historia, incluso en la Biblia. En el libro del Génesis, vemos cómo Satanás utilizó a la serpiente como medio para engañar a Eva y causó la caída de la humanidad. Pero, ¿sabías que la Biblia también utiliza serpientes para enseñarnos importantes lecciones sobre el amor y la protección de Dios? En Números 21, los israelitas fueron mordidos por serpientes venenosas como castigo por su desobediencia a Dios. Pero cuando se arrepintieron y pidieron ayuda, Dios ordenó a Moisés que creara una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Los que miraban a la serpiente se curaban y se salvaban de las mordeduras mortales. Esta historia nos enseña que incluso cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones, Dios siempre está ahí para ayudarnos y guiarnos hacia la curación y la salvación. Solo tenemos que recurrir a Él y tener fe en sus promesas. Las serpientes también nos recuerdan la importancia de ser sabios y discernir. En Mateo 10.16, Jesús dice a sus discípulos que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que debemos utilizar la inteligencia y el discernimiento que Dios nos ha dado para navegar por la vida, pero también debemos mantenernos puros de corazón e inocentes en nuestras acciones. Hay serpientes de todas las formas, tamaños y colores, desde la más pequeña serpiente de hilo hasta la mayor anaconda. A pesar de su reputación a menudo temida, las serpientes pueden ser asombrosamente bellas e intrincadas en su diseño, mostrando la creatividad de Dios y su atención al detalle. La Biblia dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto claramente, siendo entendidas por lo que ha sido hecho, de modo que la gente no tiene excusa. Por último, las serpientes nos enseñan el poder de la transformación y la renovación. Cuando las serpientes mudan de piel, dejan atrás su viejo yo y se convierten en criaturas nuevas. Del mismo modo, Dios puede transformarnos y renovarnos desde dentro, ayudándonos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que la próxima vez que veas una serpiente, recuerda las lecciones que podemos aprender de ellas. Seamos sabios, discernamos y confiemos en el amor y la protección de Dios. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y hazme saber qué lecciones objetivas podemos aprender de las serpientes y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.